Quiero que quede claro que mi única obligación dentro de esta empresa es convocar a la gente correcta. Tu sirve un excelente trabajo. Así que, siéntete cómoda. Qué amable. Gracias. Que tengas un buen día. Igualmente. Nos vemos. Estoy molesta contigo, Mehmet. Te convertiste en un hombre. Eres el director de una empresa sumamente importante. Pero todavía le mientes a tu madre. ¿Qué pasa, mamá? No actúes como si no supieras. Lo siento muchísimo por ti. Por tu felicidad. Hago todo por ti y así me pagas. Mamá, por favor, cálmate, ¿sí? ¿Por qué no te sientas y me dices qué te pasa? Tú dime qué pasa. ¿Qué está haciendo aquí, Gumus? Pero, ¿de qué estás hablando, mamá? No vino conmigo. Mehmet, me sigues mintiendo. La vi con mis propios ojos. Dijiste que te irías de vacaciones. Y te fuiste a Fion. La trajiste aquí y la ocultaste en una habitación de hotel. ¿Qué? Dije que la vi con mis propios ojos. Y aún sigues negándome. Lo me haces enojar más. Como si solo quisieras molestarme. ¡Qué vergüenza, Mehmet! ¡Por Dios!